Suerte dispar para los equipos españoles en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones que se realizó este lunes y que por otra parte era algo esperado, puesto que España presentaba cuatro equipos al sorteo, teniendo en cuenta que son ocho emparejamientos, era muy posible que alguno de los cocos, de los equipos más difíciles, efectivamente cayera con algún equipo español. Y así ha sido. Se quería evitar básicamente del bombo 2 al Inter de Milán actuar líder de la Serie A italiana y por supuesto al PSG, más que nada por su podrío, por estar en Mbappé y por la cantidad de jugadores de renombre que tiene. Pues los dos han caído contra equipos españoles. El PSG se medirá a la Real Sociedad, el equipo de Imanol, el equipo que está maravillando en España desde hace ya más de un año, pero que no termina, no lo olvidemos, de tener jugadores de fuste, que son los que se necesitan cuando llegan estas competiciones tan importantes a sus fases decisivas. Aún así, teniendo en cuenta que la Real Sociedad se clasificó como primera empatando en campo del Inter de Milán hace apenas una semana, hay que darle algo de chance al conjunto vasco, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco el PSG de Luis Enrique parece estar destapando el tarro de las esencias. El otro coco era precisamente el Inter de Milán, el líder de la Serie A y jugará contra el Atlético de Madrid. De nuevo, Cholo Simeone tendrá que volver a una de las que fue un equipo que lo tuvo como su casa hace ya algún tiempo. Muy complicado para los rojiblancos, aunque teniendo en cuenta cómo juega el Atlético, va a ser sin duda un partido muy italiano. Y luego, no sabemos si buena o mala, pero algo menos de infortunio para el Real Madrid y Barcelona. El Barcelona se las tendrá que ver con el Nápoles. Si fuera el del año pasado sería para asustar, pero no lo parece, y menos después de ver la fase de grupos, como cayó derrotado con amplitud frente al Real Madrid en las dos ocasiones. Y, por tanto, el Barcelona tendrá que buscar estar en cuartos, en casa, en el estadio del que fuera también jugador suyo e ídolo Diego Armando Maradona. Y el Real Madrid se tendrá que marchar a Alemania para jugar frente al Leipzig. Bueno, pues se puede decir que no es precisamente el Bayern de Múnich, pero es un equipo alemán que siempre se le suele dar mar, sobre todo en tierras alemanas, al Real Madrid. Si no hay más lejos, la temporada pasada cayó enfrente al Leipzig en la fase de grupos. Históricamente los números no son nada positivos para el conjunto blanco, pero es verdad que tal y como está haciéndolo este año y su trayectoria en Liga de Campeones, no vamos a ocultar que es claro favorito el conjunto de Ancelotti. Todo esto visto desde este prisma actual. Hay que tener en cuenta que todo esto es a final de febrero y en marzo, con lo cual los equipos seguramente pueden llegar en una forma muy, muy diferente, lo cual es buena noticia para el PSG, que está jugando mal, para el Barcelona, que tampoco está muy bollante y es seguramente no tan buena para el Real Madrid, que ahora mismo parece, a pesar de las bajas, estar en muy buena forma. La cenicienta, así se llama, del sorteo, que era el Copenhague, aunque es un equipo que dejó fuera al Manchester United, le ha tocado al otro de Manchester, al Manchester City de Guardiola, que después de tanto tropiezo en la Premier League, seguramente tendrá una buena ocasión de resarcirse y de colarse en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Pero repito, todo esto será dentro de casi tres meses, con lo cual habrá que esperar como llegan a entonces.